Siéntete mejor y vive mejor con proteína GNC Yo vengo ahorita de una larga caminata y solo con mi termo Aquí coloqué la proteína, aquí el agua, lo mezclé todo y lo puedo beber Además, este sabor vainilla y es deliciosa, también la puedes encontrar sabor chocolate Y no solamente eso, sino que también en shanafilms.com te voy a estar compartiendo algunas recetas deliciosas Como un mousse hecho a base de tu proteína GNC en donde la puedes incluir ya en tu dieta normal Y definitivamente les va a encantar Así que por favor estén al pendiente y en shanafilms.com van a encontrar todas estas deliciosas recetas Porque no solamente se trata de hacer ejercicio y llevar una vida sana y saludable A veces necesitamos complementar nuestra dieta con un poquito de proteína que nos va a ayudar muchísimo Así que estén al pendiente Gracias 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 Gracias